Tú tienes la táctica y también la química Quiero que demuestres tu práctica Tienes la mirada magnética Toma tu bebida energética Dime si le caigo a las seis Ya escribí en el móvil lo que le quiero hacer Si nos daba hambre era la hora de comer Tú estabas mojada y yo tenías sed Un besito en la boca, esto es otra cosa mami Perreamos juntos en el party Usted me pone loca cuando yo te toco el panto Que eres parchecito con el país Me la llevo pa' Madrid y luego vamos pa' Colombia De Antioquia, Cartagena pa' la gloria Se convirtió en mi socia y subió una historia Me puso en probatoria, me quedé en su memoria Porque para mí te hiciste necesario Te quería solo de noche pero me amarré En ese caso de los comentarios Que me dijeron que me iba a envolver De ti me volví fan, me volví tu fanático Para darte romántico Lo puse en automático Me lo hiciste magnífico De ti me volví fan, me volví tu fanático Para darte romántico Lo puse en automático Me lo hiciste magnífico Tú tienes la táctica y también la química Quiero que demuestres tu práctica Tienes la mirada magnética Toma tu bebida energética Dime si le caigo a las seis Ya escribí en el móvil lo que le quiero hacer Si nos daba hambre era la hora de comer Tú estabas mojada y yo tenía sed Un besito en la boca Esto es otra cosa, mami Perreamos juntos en el party Que me pone loca cuando yo te toco el panty Que eres parchecito con el paisy La boquita me mata, me da curiosidad Esas piernas me traban, me sacan la maldad Pa' tenerme pendiente, tiene facilidad El labial en su boca le da sensualidad Y qué rica te ves desde que saliste Entraste a la disco y la rompiste Cusieron perreo, tú lo pediste Que bailáramos pegados, quisiste Y es que para mí te hiciste necessary Te quería solo de noche pero me amarré No hice caso de los comentarios Que me dijeron que me iba a envolver Un besito en la boca Esto es otra cosa, mami Perreamos juntos en el party Que me pone loca cuando yo te toco el panty Que eres parchecito con el paisy En el norte matándolos El de Juan Y en la pista de Roma Mami Mami Gracias por ver el video.